Mi nombre es Drago Bozovich Noriega, soy la tercera generación de la familia involucrada en el negocio. Y actualmente me desempeño como CEO de la corporación, tanto en Perú como en el extranjero. La empresa se dedica principalmente a manejar bosques, producir productos con valor agregado, materia de estos bosques, y exportarlos. Sí, todo comienza con la idea de mi abuelo, después de la Segunda Guerra Mundial, proveniente de Igualabia. En el año 48 él llega a Perú y buscando trabajo, rápidamente le ofrecen uno en San Ramón, en la Salva Central, como leñador en una cerradera. Y así comienza, así comienza él con un grupo de amigos, todos veteranos de guerra. Y a punta de mucho esfuerzo, mucho trabajo, al cabo de pocos años consiguen hacer su propia empresa. Siempre procuramos diferenciarnos del resto con productos de alto valor agregado, con productos certificados, medioambientalmente responsables. Nosotros venimos apostando hace muchos años por las certificaciones, por el modelo de manejo sostenible de bosques, bajo los estándares FSC. Y esto nos permite acceder a mercados mucho más exigentes, en todo el sentido de la palabra. Entre los principales están México, Estados Unidos, Europa, cada vez más China, el Caribe es un mercado importante. El resto de Latinoamérica ha sufrido un poco en los últimos dos años. Y tenemos algunos mercados que estamos aperturando en este momento, como Rusia, que viene bien, Australia, que es relativamente nuevo, y Japón, que lo estamos retomando. Nosotros contamos con casi 200.000 hectáreas de bosques certificados en concesión a nuestra empresa. Asimismo, trabajamos con otras concesiones certificadas, básicamente en Madre de Dios. Hay iniciativas muy interesantes en Ucayali, con comunidades nativas que también se están certificando, a las cuales estamos apoyando. Y venimos haciéndolas un tiempo ya, para justamente darle viabilidad a su modelo, en donde puedan unirse a nuestra cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? 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 Gracias.